Yo, yo soy el... Oiga, cuéntenme qué le ha parecido... ¿Desde qué hora que está acá hoy día? ¿Ya? ¿Desde qué hora está acá? Está ahí de las... Hájate los rulos. ¿Ya te maquillas? No, sí, está ahí de las 7. ¿De las 7 de la mañana? ¿Y qué era lo que le gritaba adelante? El flaco, que no tiene explicación acá. Ya, ¿por qué la explicación de qué? Eh, pero... Que si lo van a dar números, si lo van a atender. Deberían dejar dados 200 números hoy día y así la gente mañana sabe. O por orden de residario, no sé. Es decir, tanto de abecedario, las primeras letras... Ya, ha tenido un problema con el tema de la espera, porque ha sido mucho... Además, que hay gente infiltrada que ir y se mete adelante. Ah, ya, se ha ido colando... Señora Coguagua, ese es el problema. Deberían hacer por orden de abecedario. Adelante me decían que el subsidio real va a ser de 3% a lo que entregue el gasco. ¿Qué le parece ahí el tema de...? A las 7 y media de la mañana acá. ¿Sí? Usted ha tenido problemas con la cola, más que nada. Ya, ha sido demasiado. Deberían llegar 200 números para mañana 200 más y así la gente va ordenada. Ahí vienen esos 200 números. Así no habrían colado, ni la gente estaría esperando toda la mañana. O por orden de abecedario, que sería más fácil. Igual, porque hay gente que llega y se mete. Señora Coguagua no lo hacen pasar. Hay gente que está de las 6 de la mañana, de las 7 de la mañana. Exactamente. Hay gente que llega y se mete, y se mete y pasa nomás. Ellos no respetan a los demás que llegamos más temprano. Y no hay personas preocupadas de estar mirando las filas de acá del... Pero ahí, aquí vemos gente... Es que debería hacer dos colas. Para tercera edad y las señoras con guardas. Exacto. Porque, ¿qué es lo que hace? Ni siquiera nos lo respetan eso. Claro. De verdad que no lo respetan... Pero he tenido problemas con la cola, más que nada. Ya, pues ahí vamos a... Y el compadre que está ahí debería dar una explicación si le van a dar números, hasta qué hora lo van a atender, qué sé yo. Ya, sí, ya tomo. ¿Su nombre? ¡El no! ¡El secreto! Ya, listo. Muchas gracias. Elsa. Elsa.